Es la nueva variante de preocupación en la lista de la Organización Mundial de la Salud. La OMS le ha puesto como nombre la letra griega Omicron. Fue identificada por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica, pero ya hay casos en Australia, Alemania, Israel, Hong Kong y Reino Unido y según los científicos es muy probable que se encuentre en muchos países más. Y a las puertas de la Navidad, esta nueva variante ha elevado la alerta por el coronavirus y varios países toman medidas para intentar blindarse contra la nueva variante por el temor de que su propagación se convierta en un nuevo obstáculo en la lucha contra la pandemia. ¿Pero qué se sabe de Omicron y cuán peligrosa es? Lo explicamos aquí. Comencemos por decir que una variante de preocupación es la categoría más alta dentro del listado de variantes de COVID creado por la Organización Mundial de la Salud. Omicron está ahora en esa lista junto a las variantes alfa, beta, gamma y delta. En esa lista están las variantes del virus que se transmiten con más facilidad o que son más virulentas o si disminuyen la eficacia de las medidas de protección o de las vacunas y tratamientos que tenemos disponibles. Respecto a Omicron, la OMS dice que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de transmisión y de reinfección con esta variante y que el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias sudafricanas. En Sudáfrica, la pandemia ha tenido tres picos de contagios. El último estuvo relacionado con la variante delta, aunque los sudafricanos llevan alrededor de 10 semanas con muy pocos casos. Pero en menos de dos semanas casi se han duplicado, coincidiendo con la aparición de la nueva variante a mediados de noviembre. Según la jefa de la Agencia de Seguridad y Salud del Reino Unido, Susan Hopkins, es sobre todo porque presenta un nivel de transmisión que no se había registrado desde el inicio de la pandemia. Para que tengan una idea, el número R del coronavirus en Sudáfrica es de 2. Con esa cifra se mide la intensidad de un brote y el potencial pandémico de un virus. Y se considera que cualquier número superior a 1 significa que la epidemia crecerá exponencialmente. Algo que también puso en alerta a los científicos es que Omicron es la versión con más mutaciones descubierta hasta ahora y tiene una lista larga de variaciones que se cree que es lo que aumenta su capacidad para propagarse y tal vez escapar de una parte de la protección de las vacunas. Pero aun cuando estos datos de transmisibilidad son preocupantes, la OMS dijo que tomará algunas semanas comprender el impacto de la nueva variante mientras los científicos trabajan para determinar qué tan transmisible es. En Sudáfrica, la doctora Angelique Cozzi, que fue la que descubrió la nueva variante, dice que los pacientes a los que ha tratado presentan síntomas muy leves y que hasta ahora no han requerido hospitalización. Mientras, el epidemiólogo sudafricano Salim Abdul Karim dijo que era demasiado pronto para decir si Omicron conduce a síntomas clínicos más graves que las variantes anteriores. Así que las próximas semanas serán clave para el estudio de Omicron. Aunque aún quedan muchas incógnitas respecto a la transmisión de esta nueva variante o sobre la efectividad de las vacunas, muchos países han tomado medidas por temor a su propagación. Por ejemplo, Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón y Reino Unido han impuesto restricciones de viaje a los pasajeros que llegan desde Sudáfrica y otros países africanos. Y algunos países están haciendo pruebas a todos los pasajeros que llegan desde esos destinos. Pero para el ministro de Salud de Sudáfrica Joe Palla estas prohibiciones de vuelos contra el país son injustificadas. Y la OMS ha criticado esta medida diciendo que es apresurado y que este tipo de decisiones que afectan a millones de personas deben tomarse con enfoque científico y basado en el riesgo. Un riesgo que, como vimos, para la variante Omicron aún no está determinado. También se está haciendo un llamado a que se refuercen las campañas de vacunación que, según los expertos, continúa siendo la primera línea de defensa contra el virus. En algunos países, como Reino Unido, no solo se está llamando a completar las dos dosis de la vacuna, sino también la dosis de refuerzo para aumentar la protección. Pero también hay que recordar que África es la región del mundo con menor cantidad de personas vacunadas contra el coronavirus. De hecho, Sudáfrica, el país donde Omicron fue detectada, solo el 41% de la población está inmunizada. Por eso, la OMS también ha dicho que mientras más dura la desigualdad de la distribución de la vacuna, más oportunidad tiene el virus de evolucionar de maneras que no podemos predecir ni prevenir. Y para estar informado sobre el desarrollo de esta variante, te recomiendo que vayas a nuestra página bbsemundo.com, que allí tenemos varias notas con varios ángulos sobre el desarrollo de esta nueva variante del coronavirus. También te recomiendo que visites la playlist Coronavirus en este canal. Y si te gustó este vídeo, por favor compártelo, dale like y no te olvides de suscribirte al canal. Chao.